La Policía de Nicaragua presentó a los supuestos autores del asesinato de las dos niñas en Ciudad Belén, Managua. Que el día sábado 3 de septiembre del año 2022, la Policía Nacional del Distrito 6, Ciudad de Managua, recepcionó denuncia a la ciudadana Norbita Urbina Damasio, de 24 años de edad, por la desaparición de sus hijas, las niñitas Iris Joseph Urbina, de 7 años, y Mikaili Joseph Urbina, de 10 años. Ocurrida a las 8 y 57 de la noche del día viernes 2 de septiembre de 2022, cuando ambas menores salieron de su vivienda, ubicada en Ciudad Belén, Casa L29, donde residían con sus padres, Salustiano Joseph Cardenal y Norbita Urbina Damasio. Asimismo, con sus dos hermanitos menores, Cheslor Joseph Urbina, de 4 años de edad, y Ashley Naomi Joseph Urbina, de 11 meses de edad. La madre de la niñita, Norbita Urbina Damasio, dijo en su entrevista que a su casa de habitación llegó la vecinita de nombre Rebeca Cristal Salgado Rugama, de 10 años de edad, quien vive con su abuelita, de nombre Sandra Auxiliadora Rodríguez López, de 61 años de edad, ama de casa, en la vivienda número L08, a pedirle permiso para llevar a sus hijas, las niñitas Iris Joseph Urbina y Mikaili Joseph Urbina, a una vigilia. Ella, la mamá, le dijo que no les daba permiso, cerró la puerta y se acostó a dormir. Al despertarse dos horas después, se percató que las niñitas no estaban en el interior de la casa, y aproximadamente a las 10.30 de la noche, fue a buscarlas a la vigilia que se celebraba a una cuadra al norte de la casa. No las encontró y se regresó a su casa. Como a la una de la mañana, regresó a buscarlas nuevamente a la vigilia, y al concluir esta vigilia, como no las encontró, se fue a buscar a sus hijas a la casa de la vecinita, Rebeca Cristal Salgado Rugama, conversó con la abuelita de Rebeca, María Auxiliadora, quien le dijo que las niñitas no estaban en su casa y que no sabía nada de ellas. El día lunes 5 de septiembre de 2022, a las 8.30 de la noche, en predio Valdío, ubicado del parque Ciudad Belén, dos cuadras al norte, una cuadra al este, media cuadra al sur, fueron encontradas muertas la niñita Iris Joseph Urbina y Mikhaili Joseph Urbina, que en paz descansa. El examen post-mortem dictaminó como causa de muerte. La niñita Iris Joseph Urbina, de 7 años, fue asesinada por asfixia mecánica, es decir, por sofocación. La niñita Mikhaili Joseph Urbina, de 10 años, fue asesinada por trauma cráneoencefálico severo, causado con objeto contundente y presente quimosis de color verde en la región del pubis. Fueron capturados en su casa de habitación, es decir, la vivienda número L07, de Ciudad Belén, que está ubicada a cinco casas de la vivienda de las víctimas, donde residían las víctimas, los presuntos autores, Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años de edad, Ángel Elía Salgado Rugama, de 16 años de edad, y Alizón Yaosca Salgado Rugama, de 18 años de edad. En la casa L07, ya mencionada, y en Ciudad Belén, se realizó inspección y peritaje criminalístico, obteniendo como resultado que se aplicó la técnica luminol, que reveló presencia de trazos de sangre humana en la sala de la vivienda y en el dormitorio de Ángel Elía Salgado Rugama. En el dormitorio de Ángel Elía Salgado Rugama también fue encontrado un objeto contundente, es decir, un trozo de bloque y un trozo de toalla azul utilizado para cometer el crimen. El pasado lunes 5 de septiembre del 2022, a las 8 de la noche, en un predio baldío ubicado en Ciudad Belén, fueron encontradas sin vida las dos hermanitas, que habían sido reportadas como desaparecidas el pasado viernes 2 de septiembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.